Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel El Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en Guajicorio, amigo Manuel. Perfecto, amigo. Ese es un pueblo que yo quería conocer, amigo. Aquí hay mucha ascendencia, acora. Todo esto, amigo, de aquí. ¿No habías venido, amigo Manuel? Yo a Guajicorio jamás ni había soñado, amigo Borre. Pues yo sí había venido en varias ocasiones. ¡Tómala, chiquito! Aquí hay mucho compañero trabajador. ¡Órale! Del SUDSEN, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipio. ¿Qué decir que aquí tuviste problemas? Muchas veces venimos a apoyar aquí a la gente de aquí del Ayuntamiento de Guajicorio. Un saludo para todos ellos. Y comenzamos, amigos. Nuestro canal se llama Las Aventuras de Manuel El Borre en YouTube. Para que sepan y comenten y se suscriban. Así es, amigos. Ayúdenos a crecer. Y nosotros les mandamos hermosos videos a sus teles. Por lo pronto, qué bonito camellón central, amigos. Y ahorita, señores, vamos a tratar de buscar lo más importante de aquí de Guajicorio. Que es su plaza, su iglesia y lo mejor de aquí de Guajicorio. Sus callecitas. Sus calles, así es. De entrada, mira, qué bonitas calles adoquinadas, Manuel. Sí, está con todo. Guajicorio y la entrada a la sierra, amigos. Qué bonito pueblo, señores. Qué bonito municipio. Anteriormente que a mí me tocó venir, no estaba en las calles adoquinadas, Manuel. Sí, aquí en la esquina está la Asociación Ganadera de Guajicorio, amigos. El comisariado, mira. Qué bonito comisariado. Está bien pintadito, arreglado. Y ahí vamos, amigo. Ahí en la pura esquina se encuentra una escuela. La escuela primaria de José Fortí de Domínguez. Y la escuela primaria de Estado de Tamaulipas, Manuel. Pero mira, qué bonita plaza tienen aquí. Ahorita vamos a ir en Zitzat, señores. De seguro es que en ese kiosco ha de haber mucho eco, amigo. Y seguramente la iglesia esa está muy bonita, Manuel. Sí, muy antigua. De aquella época. ¿De qué época le echas que sea, amigo? Como de 1600. 1600, siglo XVI. Y ahí vamos, amigos de Guajicorio. Aquí andamos, nosotros. Comenten, amigos. Comenten. Y aquellos amigos que son de aquí de Guajicorio y radican en Estados Unidos también, amigos. Pongan su comentario. Y está abierta la iglesia, amigo. Ahorita, amigos, nomás dejamos recorrer alguna de las calles. Me gusta hasta para que sea sindicato, ¿eh? Guajicorio es grande, señores. Por lo tanto. Usted es doña Chuy. Vamos a tratar de recorrer todas las calles, señores. Es cierto, amigo. Abarrote en miscelánea. Abarrote en gómez, mira, hermano. Está bonito en Guajicorio, amigo. Vamos a darle para acá, hermano. Sí, donde tú quieras, hermano. Vámonos. Mira qué amplia calle, hermano. No, no, no. Qué chugir. Mira esa casa de la esquina con dos aguas de techo de teja. Donde están dos señores comadreando ahí. ¿Y cómo te fue la parcela? ¿Bien? Bien. ¿Mataste una víbora? No. No. Había dos. Esa no es la plática. La plática es cómo va la novela. ¿Ya agarraron a esta mujer? Sí. Abismo de pasión. Abismo de pasión. Mujer de nadie. Ay, bueno, te la sabes toda. No te sientes. La herencia. Ay, no, no te sientes. Me la platican, amigo. Mira qué hermosa unidad deportiva. Guau. De aquí de Guajicorio, señores. Qué empastadita, amigo. Lo que no hay en Tepic está aquí. Cancha de fútbol y a lo mejor de béisbol, señores. Mmm, para que le dé envidia a los tepicenses, amigo. ¿Y qué hay en la esquina? No, pues un six de Tecate. La cerveza que se usa para Sinaloa. Pura Tecate. Aquí no hay de otra, señores. Qué bonito pueblo. Está chulo, güey. Mira nomás esta callezota ancha y bien pavimentada, señores. Borre, a mí me hablaban allá de Guajicorio y luego veía yo casitas que los muros de palos y techos de palma. Y qué equivocadón me estoy dando, amigo. Cómo ha progresado, amigo. No, no, no. Mira nomás, borre. Para aquellos que querían que viniéramos aquí a su hermoso pueblo, aquí está, señores, Guajicorio. Comenten. Amigos suscriptores, quieran un consejo. Cuando se jubilen, vengan a vivir a Guajicorio, amigos. Se siente una atmósfera bien deliciosa. Y vamos a agarrar esta avenida, parece que la salida para allá, para la sierra, hermano. Para la sierra, esta salida. Para subir allá arriba. Así que hay que batir todo. Pero mucha gente no vio este bulevar, le vamos a poner así. Y así lo están conociendo por medio de nosotros, amigo. Y aquí está, señores. Miren. Sí. Esto es nuevo, tiene poco. Aquí está una papelería y dulcería. No tiene mucho, señores. Guajicorio ha crecido bastante. Por lo tanto, señores, vamos a tratar. A tratar de hacer lo mejor que se pueda. Sí. De abarcar lo más que se pueda. Yo veo que el desarrollo está llegando aquí muy rápido, amigo. Ve esa postería en Guajicorio, amigo. Ahí están unas palmetas, mira. Dice ahí. Ahí dice. Santa María Picachos a 25 kilómetros. Y San Andrés Milpillas. A 63. A 63, señores. Al lado derecho. Todo para allá, amigos. Todo para allá. Y nosotros vamos a terminar el bulevar este. Y ahorita vamos a darles a conocer aquí. Aquí está una escuela gigantesca, amigos. Véanla. Y es secundaria, además, amigos. Lázaro Cárdenas. ¿Eh? Y aquí ya estamos cerca de que termine. Ya. Este hermoso bulevar. Sí, es cierto. O camellón. Sí. Y vamos a retornar, amigos, porque allá ya está más feo. No, no, no. Allá está pura terracería y marcada por las tormentas. Vamos para atrás, señores, miren. Vean, amigos, qué hermosos corrales, patios hay aquí en las casas, amigos. Amigos de Guajicori, aquí a la izquierda, pasando la escuela secundaria, está el camino que va a otros pueblos. ¿A dónde, amigos? Vamos a darles a conocer nada más de entradita. De entradita. De entradita nomás cómo arreglaron para ir a aquel pueblo. Exacto. Que es Santa María. Ahorita vamos a leer de nuevo los letreros. Aquí vamos a dar vuelta a la izquierda. Miren. Y dice Santa María Picachos y San Andrés Milpillas. Ahí está. Aquí adelantito termina el bulevar este de camellón. Y nos vamos a retornar. Nada más era una probadita. Una probadita. Hacia dónde van esas calles, hermano. ¿Cuál es la razón, amigos? Espera, perdón. Esta carretera va a 37 kilómetros para adelante para llegar a San Andrés Milpillas, amigos. Y hasta aquí termina, amigos. Por lo tanto, aquí nos vamos a regresar porque andamos nosotros en Guajicori grabando el pueblo, amigos. Era una probadita. Desde un principio les dije. Vamos a retornar, amigo Manuel. Vámonos al pueblo. Sí, amigos. Y aquí nos esperan muchas calles, muchas calles. De Guajicori. Para grabar sus calles, exactamente. La plaza, la iglesia. Así es. Así es. Sabían, amigos, que aquí en Guajicori extraían de aquí por miles y miles de kilos de un anchi criollo, amigos. Que se da desde épocas antidiluvianas, amigos, aquí. Un anchi pequeñito, pero muy sabroso. Y ahorita vamos a tratar de agarrar las calles mejorcitas de aquí. Agarrémoslas. De pueblo. Y vamos a subir por esta empedrada, Manuel, mira. Sí, te está llamando, diciendo, ven, borre, ven, borre. Ven por aquí, ven, por aquí. Por aquí, ven, te borre, por aquí, ven, te borre. Y aquí le vamos a dar, mira. Ahí está, mira. En zigzag, como hemos venido haciéndole con todos los... Ahí vamos. En todos los pueblos, amigos. Ubíquense y digan, comenten. Pasaron por mi calle. Esa es mi casa. Pongan aquí cualquier comentario, Manuel. Ya que había muchos suscriptores que de hace muchos meses atrás nos habían pedido venir aquí a Huacicori, amigos. Miren qué escuela bonita está aquí. Es un... Región of Huacicori. Sí. Nayarit. Nayarit. Huacicori. Ahí vamos, amigos, miren. Como siempre, el pueblo de Huacicori. Sí. Re-enverdece de árboles. Mira qué verde está todo, amigos. ¿Se acuerdan cuando veníamos hace algunos meses cómo estaba todo seco, seco, color café? Ahora está todo verde, amigos. Y no sé dónde andamos, pero andamos. Pero andamos. Por eso es que aquí, amigos, en Nayarit se antoja sembrar hasta en los caminos. Como decía un señor conocido de hace muchos años. Y aclaro, no tiene nombre en las calles, señor. No tiene nombre. Pero los que son de aquí, aquí pongan en los comentarios. Pasaron por la calle fulana. Allá se ven las torres de la iglesia, amigos. Si les alcanzan a ver sus patallas de 80 pulgadas. Aquí empieza, como que aquí empieza el centro histórico de Huacicori. Aquí empieza. Porque están endoquinadas las calles, amigos. Bien adoquinadito. Y ahí vamos, amigos. Ahí vamos. Aquí vemos las esquinas. Las cuatro esquinas no dice nombre de calle. Por lo tanto, seguimos. Yo no tengo ni idea de qué se puede manejar aquí, amigos. La agricultura o la ganadería. Aquí que comenten también. Aunque veo que se extrae mucha madera de aquí, amigo Borrell. Mucha madera. Mucha madera para hacer muebles finos. Órale. Por lo pronto vamos llegando casi a la plaza y a la iglesia. Al mero corazón de aquí. Hay un señor que nació aquí en este poblado, mira. Se parece mucho a Gavino Barrera. O al ojo de vidrio, ¿no? Gavino Barrera, no entendía razones. Andando en la borrachera. Este Gavino Barrera. Este. Era cosa seria, hermano. Seguí. Y aquí como está tapada. Ahí está. Nosotros vamos a dar vuelta a la derecha, señores. En la plaza. Y ya estamos en la plaza principal. Y aquí se encuentra esta hermosa iglesia. De la época de los españoles, hermano. Exacto. De la época española. Porque prehispánica es antes de los españoles. Casinos, alas, mira. Puros bailazos ahí. Que se hacían porque se ven muy perjudicados. Y ahí vamos, amigos. Miren, otra calle. Bien adoquinadita. Y ahí la llevamos. Coméntense. Aquí está la farmacia. ¿La qué? Farmacia. No dice nombre. No dice nombre. Apoyo para tu hogar. Y esta calle nos lleva a la salida, hermano. Sí. Pero nosotros como andamos. Le damos a la izquierda o a la derecha, amigo. Como andamos grabando el pueblo. Vamos a retornar a la derecha, hermano. Sí. Pero vamos a seguir el adoquino aquí, señor. Ahí está el adoquino. Porque allá está la salida. Aquí está. Espero y ande bien. Y andemos bien. Que no sea contra. Que no salga otro tránsito, hermano. Ah, no, no, no. Y lo mal de Dios. Vean qué bonitas calles, amigos. Qué bien está este poblado. Todo, absolutamente todo el centro histórico está adoquinado. Adoquinado, amigos. ¿Cómo se llaman? El adoquino. La banqueteado está perfecta, amigo. No está banqueteado por los dueños de los terrenos. Sino por la misma compañía que hizo el adoquino. Es correcto, amigo. Miren las banquetas. Bar los pinos. ¿Cuántos no se van a acordar de este bar? ¿Crees que sí? Cuando venían aquí a echarse sus kibas. Bar los pinos. Antes de que fueran hogareños, amigos. Sí. Antes de casarse venían aquí a este bar. Antes de casarse. Que ya casados ya no vienen, señor. Uy, no, una pina joda que les arrima la esposa cuando se van a chupar. Carnicería mi ranchito. Ubíquense. Aquí en Guajicori, señores. Ya se ubicaron, amigos. Y ahí vamos, amigos, miren. Ahí la llevamos. La idea de nosotros es que les agraden nuestros videos. Que comenten. Y sobre todo, de favor, se suscriban. Sí, amor. Amigos. ¿Saben qué, amigos? Vean allá enfrente. Esa es la sierra que están viendo. O sea, Guajicori está a cinco kilómetros, ¿corre? Sí, más o menos. De la sierra ya, amigos. Por eso es que se acentúa este calorón que se siente aquí, amigos. Mini Super Iris. Ubíquense. Se nos acabó la doquín. Ahí vamos. Ahí vamos. En el empedrado, hermano. Ya como hace calor, señores. Se antoja ahora sí una kiwa, hermano. Sí, sí, una kiwa completa, pero de unos 10 kilos la kiwa, amigos. Refrescante. Sí. Tuvimos que mojar las franelas para poder refrescarnos, señores. Mira este patiesoto, amigos, suscriptores. ¿Sabes qué grandes son los patios? Y en el piso que hay, miles de mangos maduritos. Y ahí vamos, amigos, miren. Si pasamos por su calle y por su casa, pues está fácil, comenten aquí, señores. Porque nosotros vamos en Zitzel. Y con estos videos, amigos, les hacemos notar la riqueza que existe aquí en Nayarit, amigos. Esto es una entidad cerrativa pequeñita, pero muy rica, amigos. Ahí vamos. Ahí va vendiendo piñas el amigo, mira, hermano. Ahí están las piñas, porque aquí en toda esta área, algunos lugares plantan piñas a nivel de mayoreo. Y como casi no ven carros aquí, las personas van a media calle, atraviesan. Porque no hay miedo, amigos. Les vale, amigos. Yo quería conocer guajicor y lo estoy conociendo al milímetro, amigos. ¿Y qué te parece, amigo, Manuel? Sí. Si le hacemos consumo de las piñas. Órale, pítale, amigo. Que si oigan el video. Pipi. Cinco piñas por cincuenta pesos. Quiero. Ahí vamos. Vamos a comprarle piñas al señor. Vamos. Hay que consumirle a esa gente, señores. Acompañenos, amigos. Vamos a grabar. ¿Cuántas piñas? De la hacienda del venado. De la hacienda del venado. De la hacienda del venado. ¿Cuántas piñas por cincuenta? Hay de tres y de cuatro. De tres y de cuatro piñas. Muy bien. Denos dos, por favor. Dos bolsas. Amigo, Manuel, pues hay que consumirle a esta gente. Mira. Amigo, veas qué jugosas están estas piñas. ¿De acatán de las piñas o no? ¿Van de? O del venado. Muy buena. Del venado. El venado es una chulada. Muy bien, señora. Ahorita le pago, señora. Muy bien. ¿Qué más? ¿Pepino venden? ¿Y ese cómo? A quince la bolsa. ¿A quince la bolsa? ¿Hasta pepinos traen? Pues otras dos bolsitas. A ver. ¿Todo este pepino se extrae también del venado? No, ese es de acá. Vean estas bolsitas de pepinos. Qué chulas están. Estos los familiares, los hijos, los nietos, los pelan. Los ponen en tiritas con limón, sal y tajín. Viendo las aventuras de Manuel y el Borre en una tele de 80 pulgadas. Es una delicia esto, amigo. Muy bien, amigo. Gracias, señora. Grande. Vamos a probar la piña, amigo, Manuel. Porque... Sí, amigo Borre. Nuestro querido amigo, que es el encargado de vender el producto que se extrae del venado. Es el patrón, el empresario, Manuel. Es el patrón. Tiene la prueba. A ver. A ver, amigo. Amigo, creo que le inyectaron azúcar. Vean, amigos. Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Vicente González. Vicente González, los saluda, amigos. Y la señora, ¿cómo se llama? Basilia Randa. Basilia. Ahí los van a ver en el video. Gracias. Que les vaya muy bien, eh. ¿De dónde son ustedes? De Tecuala no hay. De Tecuala no hay ahí. Nos vemos, Dios los bendiga. Igualmente, que les vaya bien. Gracias. Gracias. Vámonos, amigo. Qué chulada. Seguimos, amigo Manuel. Oye, qué rica está la piña, amigo. No, no, amigo Borre. Esto es algo tan delicioso. ¿Qué? Que es una chulada, amigo. Es un orgasmo estomacal, Manuel. Sí, amigo. Esta piña como que le inyectaron miel o algo. ¿Por qué? Porque el sabor es deliciosísimo. Está con todo, señores. Mmm. Recomendada la piña, miren. Miren qué sabrosa piña. Compran piñas ahorita, amigos, miren. Con este calor, Manuel. No. Olídate. Y los pepinos no se digan, señor. dale vuelta eso así que chingón eres para cortar piña amigo borre no eras piñero en toda otra vida yo creo que si eras piñero ahí vamos señores por el bello pueblo de Guaquicori que buena piña en esta parte de la ciudad ya hay muchos terrenos aquí ya que todo el centro pues está invadido amigo de qué amigo de edificaciones tuércele amigo borre mira que bien parte la piña mi amigo borre ese piquito espero no nos falte ninguna calle no hay que echarle a todo pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos señores poco a poco hace mucho calor y era necesario partir una piña de las que le consumimos al señor la prueba si la prueba oye yo creí que te iba a decir no como que la prueba pero ahora tú tienes como un amuleto labor de convencimiento así como se llama labor de convencimiento vamos a trocar el izquierdo amigo así es amigo para tratar de grabar los que es que muchos quieren que les mande saludos amigo borre porque ya tenemos tiempo que no mandamos saludos entonces manda esos saludos por favor saludos amigos José Francisco saludos José Francisco Claudio Sánchez Claudio Sánchez de 7 años eso es todo un Abrancito de 7 años Ofelia Márquez y a su esposo Magdaleno así es también amigos Adela Cepeda como dice en frente amigos ahí dice amigo Mariscos el Cora porque por este rumbo puro Cora amigos no hay huichole Silvestre de la Rosa Silvestre de la Rosa Fabriz Aguilar el Padrino el Padrino gracias Padrino Josefina Torres Azucena Méndez Ernesto Hernández ah que bonito que bonito Pedro Mendoza del Tambor el Tambor William Méndez William Méndez saludos Pablo Moreno Gallegos suscriptor buenísimo José Mesa también del Tambor José Mesa del Tambor saludos también a Yesenia Bañuelos también del Tambor que bueno amigos que le pusieron de donde son amigos para pronunciarlo Frida Kahlo Adolfo López saludos Chilo José Rodríguez Mickey Solís Mickey Solís bueno amigo mis rutinas así se pone él Justo Aguilar Linares Justo Aguilar Miriam Llamas y Ricardo de Dios a todos ellos Ricardo de Dios un saludazo Ricardo de Dios ahí vamos amigos decidimos venir hoy al pueblo de Guajicori así es porque este pueblo tiene mucho amigo mucha historia que contar Guajicori amigos fue uno de los lugares donde supusieron mucho a los sagradistas amigo era una una rama del ejército corrupto de aquella época amigos que quería quitarle las tierras otorgadas por este por Lázaro Cárdenas era una rama de otro gobierno corrupto que querían a todos lados quitarle las tierras solo que los sagradistas no sabían que se iban a encontrar con héroes dentro de los de los ejidatarios amigo aquí al pueblo de Guajicori le falta señores que le falta que ves tú le falta lo que en todos lados hay amigos que hay su 8 su 8 su 8 su 8 su 8 todos los amigos para que no recurran hasta allá hasta a Caponeta hasta a Caponeta unas buenas farmacias bien sortidas bien sortidas aunque aquí hay ropa de segunda miren pero poco a poco señores ya empezamos bien con sus calles sus avenidas al rato van a tener eso y más así que agarren aquí a la derecha o izquierda porque ya para abajo se ve que es puro góndula miren nomás amigos Manuel pues parece ser que miren nomás que calle esta calle no sé si ya la pasamos creo que es fuerte pero vamos a darle aquí en Citzat ahí tenemos una casa en la esquina ya sin techo y sin salas aquí está la de dos aguas que decías esta es la de dos aguas que decían ahí vamos y vamos y vamos para acá a ver si nos encontramos un sembradío de piñas para llenar la cajuela amigos aquí de este lado piña no amigo como antes le hacían al venado cuando iba manejando alguien por la carretera encontraba un sembradío de lotes y llenaba la cajuela de lotes amigos son partes muy áridas ¿verdad? ¿cuántos y cuántos amigos trabajadores del ayuntamiento no tenemos aquí? aquí hay mucho espero y se suscriban y comenten aquí en su canal las aventuras de Manuel Borre si pasaron por mi casa esa que tiene un plato rojo y un plato azul de televisión doble paquete ahí está mi camioneta Ford 200 ah es Hilux Ford 200 es Ford Hilux es Hilux acá amigo ¿dónde andamos? ¿dónde andamos amigos? iluminen mi amigo ¿dónde andamos? ya se perdió el empedrado aquí por el pasto pero eso hace una muelle que se siente sabroso circular arriba silenciosamente amigos y andamos en las orillas de Huaticón y señores que calle quién sabe si no saben ahí está un caballón blanco amigos ¿quién es el que tiene muchos caballos amigos? que sabe de caballos Clemente 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 el caballo blanco de Napoleón ¿qué color era? y come blanco coméntame Clemente si sabes si sabías en aquella época domar caballos amansarlos ah que si no subirtele y que repararan los caballos hasta que ya se cansaban ya estaba dado rendido ahí le seguía seguía el patrón de él un hermano mayor que él y coméntame Clemente si es que llegaste a comer semillas de parota asadas amigo Clemente coméntame semillas de parota asada amigo si semillas de ese árbol de Juanacastre o parota asadas ahí está amigo Clemente comenta comenta aquí lo que te está diciendo nuestro amigo aquí está la góndala que vimos por detrás hace mucho rato y hasta ahí llegamos que dimos vuelta para que vean que bien se ubica uno amigo que dijimos ese camino es para góndulas pero no también para Chapulín Colorado y esta calle de la sufacena ahí está la sufacena mira me equivoqué si tienen aquí hay sufacena amigos aquí hay medicinas a morir y de todo su farmacia central eso significa sufacena aquí vamos amigo Manuel mira la comisión federal de electricidad están haciendo trabajos poniendo un dínamo nuevo porque ese se tronó amigo nos tapó nos tapó la calle por lo tanto nos vamos a regresar señores y vamos a darle para atrás señores aquí se ve ahí se ve que es sesión solemne de toma de protesta del ayuntamiento de Tepec yo ando buscando la presidencia no sé si será eso pero acá enfrente está un domo muy grande parece un casino un casino sí ahí vamos amigos miren no pueden faltar una plaza una iglesia y un casino para los eventos amigos depósito el ojo de agua ahí está el depósito el ojo de agua creo que ahí va a ser la presidencia amigo o no sé si esté acá por donde está la plaza la plaza principal también tiene que estar enfrente de la plaza el ayuntamiento y todo eso papelería y escritorio aquí ahí está y el comisariado aquí está y aquí está la cremería y abarrotes guajicorio y mira qué sé qué hay de todo aquí amigos y ya me dio sed otra vez amigo por la piña pasarle bueno te dio sed con la piña amigo ahora no sé si por la piña o por el clima por el clima porque está bien caliente señores aquí ve la iglesia qué material tiene amigos Borja del siglo XVI le atinaste al puro chingadazo amigo Borja está bonita si ya eres este especialista en eso especialista en edificios antiguos mira esta portada aquí me gusta está para presidencia municipal aquí amigo sí es ahí vamos a darle la vuelta para llegar a la plaza aquí qué serán sí pues no vi nombre está entreabierta la puerta ahorita vamos a ir a la plaza y a la iglesia amigo no te me desesperes esperes jardín de niños jardín de niños primer jardín de niños que no veo pintados lápices de colores amigo vamos rumbo a la plaza señores y a la iglesia de una vez amigo Manuel desde donde empieza la iglesia amigo Borja la iglesia empieza aquí mírase vamos a dejar el chapulín en la sombra señores milagro espero no llegue tránsito papelería capricio bien amigo Manuel pues aquí estamos en esta hermosa plaza aquí en Guajicori la verdad amigo Manuel está limpiecita y muy bonita la plaza no pues quiero decirle amigos que es una plaza que le gana a muchos poblados de la costa y de Tepic amigos está hermosa la plaza señores bonita chiquita pero bonita bien alimentado bien nutrido plantas en perfecto estado bien podaditas en bolita la pintura del kiosco ni se diga muy reconocidos ahora está bonito el kiosco allá se encuentra un dombo una cancha de uso múltiple que grande y en alrededor se encuentran muchas casas antiguas si muchas casas antiguas y hasta el monumento a la madre amigos mini super los tres locos nos falta uno ubíquense amigos falta un loco nada más chequen amigos vean que bonita está aquí la plaza y esa cancha mira esos tejados amigo chulada manuel ya no se ven cosas así amigos de aquella época todo se está supliendo por tejas de plástico amigos con sus corredores mira ahí están los corredores que bonito amigo y alrededor sus puestos de comida que en la tarde están funcionando a todo lo que da y qué tal la iglesia allá al fondo mira no pues es una iglesia señorial vean cada esquina el monumento que tiene cada esquina amigo vamos a subir aquí al kiosco señores vamos a ver si está en buenas condiciones y a ver si tenemos eco manuel de seguro hay un eco tremendo acá arriba amigo chequen amigos qué bonito miren ahí se ve el alumbrado ahí está una paloma ahí está una palomita anidando calentando los huevitos para que salgan nuevos especímenes manuel 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 salvador salvador ribera aquí andamos 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 hay eco señor aprovechando que dijo manuel apoyen a nuestro amigo guillermo tovar váyanse al canal md2 y a nuestra amiga jessy así se llama jessy el canal si digo esta palabra a quien me refiero hawaii 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 saludos y gracias jose gutiérrez aquí andamos amigos miren chequen el pueblo de guaticori acá en la sierra andamos señores como a 3 horas de tepit manuel a 3 horas de tepit rumbo al norte rumbo al norte amigos y si quieren ver algo magnífico así vean ustedes allá al frente en la pura esquina como se va a parar borre ahí así párate ahí qué bonito se ve ir a borre en la pura esquina van a ver un ángel como que está recargado en la pura esquina verdad borre lo ves ahí arriba en la torre en la construcción amigos ve amigo qué bonito se ve esa playera que traes amigo borre de bajo de esas dos secas mira cómo estoy sudando manuel amigo borre nunca se ve ofrecido que yo te tomara mira cómo estoy sudando amigo qué bien te ves amigo borre y es que aquí hace 42 grados de temperatura amigo borre saludos a todos allá por allá en ayahu ayahu saludos a mi amigo julio mándale saludos a mis hermanos julio eso es todo qué óvole amigos también a todos los de california vean amigos de chicago de washington silvestre silvestre pablo avena ahí está borre a todo color amigos repórtense señores vengan ayúdennos con el canal vean cómo está adelgazando el borre qué cachetes tan flacos tiene no no para abajo no arriba vean los cachetes los tiene mañengos por qué porque ha jugado béisbol ya amigos softball frida calo frida calo aquí andamos señores guajicori los saluda guajicori vean amigos allá donde va caminando borre vamos a ver un domo enorme platícales qué se lleva a cabo ahí amigo borre aquí juegan voleibol voleibol básquetbol fútbol 7 y sobre todo amigos ahí también hacen eventos como asamblea y va básquetbol enorme chulo ahí amigo así es amigo todo aquí se practica por aquel domo será de una escuela o que allá se ve otro domo amigo me llama mucho la atención y quiero felicitar enormemente a quien a este señor que se encarga de aquí de aquí del jardín mira borre esos cajetitos el macholeo el cajetito esos cajetitos señores ya hay una modernidad en donde con una máquina macholea uno todo eso miren alrededor o si lo hicieron con machete qué parejito está amigo para mí que es una máquina una máquina y ahí va miren felicidades para esa persona ahorita señores vamos a ir a la iglesia está abierta acompáñenos porque está muy preciosa aquí en Guajicor y yo no había venido a la iglesia esos pinos que pusieron aquí amigos son propios de la sierra de Chihuahua de Nayarí por ahí esos pinos son de allá ese pino ya se está ladeando Manuel si el aire vamos a la iglesia amigo está abierto amigo miren cómo anda Manuel todo sudoroso para secarme el sudor amigo por eso ya estoy enflacando estamos empapados de sudor pero con mucho gusto que el borre trae los cachetes ya para abajo amigo vamos a la iglesia amigo aconsejelo que come más taquitos de carnitas que no pierda peso saludos a todos los amigos de aquí muy amables siempre vamos a la iglesia señores vamos aquí estamos señores en Guajicori miren no podían faltar sus letras hermosas letras alusivas al pueblo señores Guajicori ahorita vamos a ir a la iglesia nomás que mi amigo Manuel anda investigando cuál es el patrón de la iglesia con todo respeto amigo Misael Esparza Misael Mesa el galán Misael Esparza es de Parques y Jardines y Misael Mesa Mesa es de Ciapa de allá de Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a su esposa Victoria también vamos a entrar a la iglesia amigos ¿cómo se llama la patrón? aquí andamos miren se le olvidó a mi amigo Manuel las pastillas para la memoria están fallando pero ahorita señores miren qué bonito atrio qué bonito espacio aquí aquí está vigilada por policías no sé qué problema haya habido pero nosotros vamos a entrar la candelaria mucha gente de aquí mucha gente de aquí el día 2 de febrero celebra hay un fiestonón aquí como no tienes idea el día de la candelaria hay que venir ese día amigos ya vimos que Guajicori está muy calmadito y se vienen caminando de no sé dónde hasta aquí tómala vamos a entrar vamos a entrar a la iglesia señores vamos a tener el honor amigos de visitar una iglesia que hace el siglo XVI amigos XVII miren amigos qué bonita iglesia vean amigos la cantera rosa de Zacatecas qué hermosa cantera rosa de Zacatecas tenemos toda la iglesia está construida si creen que abajo de esa pintura rosita hay ladrillo o adobe o mezcla no es pura cantera pura cantera forrada de jarre si la me jarraron nada más la cantera y miren amigos para cuántos te gusta aquí Manuel pues me gusta para unos 150 felices 150 miren amigos aquí tiraron pétalos de rosa sabían que íbamos a venir hubo un evento ayer amigo y miren qué bonita está el altar como que hubo primeras comuniones bonita iglesia la de la candelaria aquí en Guajicorio amigo qué bonito altar esa pura base de cantera rosa amigos de allá arriba ahí donde se pone el órgano ahí está donde se ponen los músicos pero ay qué bonito está esto hasta de cantera ahí de puro cantera rosa amigos esta palomita normalmente eso es de madera aunque tiene pico de águila párate ahí y da la misa tiene razón amigo con los rastos de madera y aquí es de cantera dales una plática a todos los peligrosos arrepienta de sus pecados el mundo sigue y sigue y sigue por millones y millones de años más sólo se le va acabando la vida al que se va muriendo amigos así que vivan su vida tal como es amigos gocen diviertan se hagan lo que quieran porque es su vida cortita así amigos palabra del señor palabras de José de Jesús rubio vámonos amigos vamos a seguir amigos aquí está la iglesia queremos mostrarles esta iglesia hermosa de Guajicori vamos a seguir a las calles parece que nos faltan algunas calles vámonos amigos aquí también Manuel hay mucha gente que va hasta Atalpa a Atalpa va también algunos caminando y otros en carro pero quería nada más que lo supieras mira qué hermoso atrio no el atrio mire el espacio aquí cuando hacen el evento de la candelaria aquí acá a la vuelta reparten todos los tamales amigos acá vean las figuritas labradas en la piedra rosa todo esto amigos requiere pues de mucho conocimiento sobre labrar piedra amigos no crean que son moldes todo esto todo esto se graba vean qué bonito buenos días sí mira todo esto está lleno de hoy tenemos el registro civil donde dan los documentos cuando alguien se bautiza o algo las oficinas amigos sí y la parte que no es tan jarrada veanla amigos veanlos la razón denos la razón vean las piedras de cantera rosas gigantescas traídas de esas minas con carretas saladas con bueyes amigos miren qué chulada de iglesia señores vean como yo la quería ver aquí está naturalito no está enjarrado amigos miren nomás amigos cuántas generaciones y generaciones no han pasado y han visto esta iglesia sí por más de 40 50 generaciones amigos desde el tiempo de los hacendados ya que lo primero que se construyeron fuera estas iglesias para por medio de la fe pacificaron a los indígenas que eran muy bravos por esta zona y este arbolón mira este se llama ¿cómo se llama? la benjamina pero sin podala creciendo salvajemente se la podaron de allá de arriba ir formando un sombrero ahí están las oficinas señores sí señor tú eres el conocimiento de eso amigo la ponen de allá de arriba para que no se desborde ahí arriba para que no se desborde arriba y empiezan a hacer el sombrero paraguas tú sí sabes amigo vamos a las calles amigos vámonos a las calles que son muchísimas amigos acompáñenos amigos gracias por todo su apoyo sí vayan con nosotros mira amigo Manuel ¿qué es esto? ¿qué monumento es este Manuel? es un ángel amigo ¿un ángel? es un ángel pero está hecho amigo de un cerebro muy bueno para modelar cosas amigo y más tiene más el escultor el cabaza de cincel y lija hizo eso pues qué chingonería de amigo ¿qué tiene al frente amigo? como que las tablas de las leyes o algo así amigo ¿a qué se te ocurre que sea eso que trae al frente amigo? parece una biblia ¿no? una biblia o las tablas de la ley o las tablas los diez mandamientos los diez mandamientos muy bien amigos chulada chulada de iglesia señores felicidades aquí al pueblo de Guajicori tiene una hermosa iglesia amigos continuamos amigo Manuel qué bonita iglesia qué bonita plaza se volaron la barda Manuel estoy asombrado amigo sencillamente asombrado para que Borre se asombre de algo que puede ver amigos es mucho quiero comentarte que esta iglesia se parece muchísimo a la de Compostela ahí la identificaste dice que esta es la época de la colonia ¿verdad Borre? sí amigo ahí está y aquí vamos por otra calle amigos por otra calle que no habíamos pasado y aquí con mucho gusto vamos mi amigo Manuel y yo el Borre y en dónde estamos amigos Borre aquí hay un ciber mira en Guajicori y este cómo llegamos a este pueblo amigo Guajicori agarran a Caponeta ajá y a Caponeta 17 kilómetros señor a 17 kilómetros de Acaponeta se encuentra este hermoso pueblo Guajicori Guajicori y hace mucha sed mucha calor amigos mucha sed para que se vengan preparados se trae un garrafón de agua de nanchi o de sandía amigos o una hielera llena de botes bueno o de kibuas o de kibuas y unos camaroncitos y aquí se hace la fiesta señores en Guajicori enorme trayendo todo eso ya para qué quieren más señor puro gritar ajú ajú y échale como niñito llorón y ya alcanzo a ver una moto cuantrimoto ahí viene esas son las que ese amigo vende vende tortillas tortillas eso es el de las tortillas pero es más gasto de gasolina que lo que gana de ganancia ahí está la tortillería no de mí mira ahí está mira ubíquense amigos crees que hay ahí algo para tomar yo voy a preguntar ahí vamos a preguntar seguimos amigo Manuel vámonos amigo qué calor qué calor hace señores qué calor hace señores y tuvimos que hidratarnos sí mi amigo le encanta mucho ir a borre y ya tienen flor las pitajallas es arriba del techo esa es la pitajalla famosa y mira qué bonita calle amigo empedradita pocos edificios pocas casas mucho árbol frutal de mango patios y patios vacíos aquí y ahí viene el de las piñas y ahí viene el de las del isla qué ricas están esas piñas solo que luego da mucha seda amigo mucha seda la piña da mucha seda tiene uno que estar preparado sí pues tú con tu suero todo ese de coco amigo te imaginas no pues que me hace el tiempo cuando estén allá amigos en Estados Unidos con calor en vez de tomar refrescos o cerveza tómense un electrolit electrolit qué es aquí amigo una escuela señor región 01 órale y ahí vamos vamos a dar vuelta a la izquierda sí a ver dónde nos lleva esta calle pues nos lleva a la lejanía estoy viendo este bajadón y más allá y como dice Buzz Lightyear amigos al infinito y más allá pues ya llevamos un rato aquí en Guajicori señores si no le damos la manera de preventiva claro que no debe de faltar en el botiquín familiar porque las riemas con los calambres le atacan los de las tranzas amigos los techos los techos de palma mira Manuel uy qué frescos son ahí se ve qué frescos son solo pues con ventilación porque yo veo que esa casa tiene cero de ventilación amigo nada amigo es para madurar plátano ahí nomás con que no se creen los animales con eso sí porque la palapa como esa que está ahí borre da mucho alacrán sí amigo sí y yo he visto alacrán de hembras amigo borre con más de 20 alacráncitos arriba de su cuerpo amigo borre ahora y por cierto alacráncitos devoran a la mamá amigo borre sí amigo sí esta calle mira aquí están adoquinado pues aquí no no se me hace conocido esto amigo no no ahí vamos señores sí miren ubíquense y digan qué bueno que pasaron por mi calle aquí está una que necesitan una despensa cubetazo número uno cubetazo un cubetazo número uno de pura chera qué bonito está guajicori verdad amigo la verdad sí amigo mi respeto señores las muchachas estarán bonitas también amigo borre sí mira tienen ojotes grandotes bonitos amigo borre ah qué calor no 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 era un calor un ladrón de 40 de 40 grados miren ven ese árbol que está ahí amigos abajo se pone una hamaca una mesita camarones y a tomar chéve con camarones abajo de ese árbol motosierras desbrozadoras cortacestos todo lo que venden las lavadoras todo en esa ferretería encuentran señores borre acaba de descubrir amigos el meollo de la tienda de los hombres del campo ropa americana a cinco pesos la pieza si quieren deshacerse de todo amigo ahí está un casino que casinos alas aquí está otro comedor a la izquierda como dice coro más está el siapa mira pero el siapa amigo esta escuela ya la habíamos visto pero por esta calle si la vimos aquí está un jardín de niños mira no es el DIF el DIF el DIF es aquí amigo DIF municipal señores ajá son guarderías amigo borrea y tienen aulas para los niños ya irlos enseñando a estudiar si amigo si que chulada por cierto el jueves el bien hice recorrido son los niños de preprimaria amigo borrea si preprimaria si que difícil es conducir un recorrido con esa edad amigo borrea pero sabes como que colmillo utilizo yo ahí amigo borrea cuando es un niño de preprimaria tiene siendo preescolar preescolar hablándole de las princesitas de los héroes de cosas de esas amigo borrea y que te cuento que esta calle nos lleva hasta el panteón municipal amigo como a la donde viste tu allá se ve al fondo el panteón miren amigos sin querer dimos con la última recta amigo sin querer queriendo señoras por ahí déjame de una venda para que me llevas al asilo no amigo tu tienes todavía mucha cuerda si te sobra cuerda amigo unos 10 años me quedan amigo mira como no grabar esta calle no me la perdonaría amigo mira que chula digan amigos ahí vivo yo en la casa azul y he visto muchas cosas raras saliendo de esa panteón digan en los comentarios amigos muchos zombies si a ver díganos aquí en la página en el canal a quien se han aparecido cosas amigos nos cerraron el paso mamá si donde está la como se llama la comisión federal arreglando un dinamo vamos a la izquierda mire amigo qué bonitos plátanos qué bonitas papayas tenemos ahí chulado pero aquí no hay hambre amigos aquí no las cosechan mira ahí está un burro ah no es un macho peña nieto ahí está peña nieto un burro y ahí vamos miren qué bonita calle también miren ven a esa alberca esas que les digo yo amigo que tienen tubos alrededor que evitan que se pandíe la lona una chulada amigos aquí tenemos camionetas de los años sesentas que ya dieron todo lo que tenían que dar ya les quitaron cuando vean ustedes un modelo 60 70 ya les quitaron aquí es una cancha de usos múltiples eso es amigo y hay unos juegos aquí también toboganes columpios aquí se vienen a divertir como que también hay barrios esta callecita no me parece conocida amigo pues ahí te la presento amigo esta callecita no amigo ahí está un caballo descansado ahí venden tostilocos donde ahí están venden tostilotes venden de todos señores a mi favor aquí en Guajicari ya son famosos los tostilocos amigo guajicori en guajicori ahí vamos mira diferente a muchos pueblos cada pueblo tiene su su esencia y por esa esencia se pueden distinguir ese pueblo o que amigo de otros si si orale cada pueblo tiene su manera de construir ajá y también su urbanización diferente díganos amigos díganos ahí en los este en los comentarios que les parece ese pueblo amigos diferente a los que hemos visitado le hayan similitud o es chido para vivir aquí en este pueblo delicioso comenten amigos pongan su comentario porque parece ser que ya estamos en las últimas de aquí de Guajicori si vámonos a otro lado y no crean amigos que aquí hay este no muy bueno este ambiente para vivir si hay ambiente para vivir aquí mientras usted no se meta en los chuecos amigos aquí viviendo recto tiene una vida sabrosa y delicioso esta niña que a gusto va caminando por la calle sin que nadie la moleste vivan recto y vivan felices ¿verdad Borré? todo el tiempo todo el tiempo mientras andes bien termines bien así es de que amigos espero les guste este hermoso video es de Guajicori que ya teníamos tiempo queriendo venir pero por una cosa o otra no podíamos señores así es de que esta vez si se nos hizo Manuel y vámonos a otro lado señores espero les guste este video denle like compartan suscríbanse 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 y activen las campanitas y cuando lleguen a casa ya se la saben apaguen los datos y pongan el wifi y pónganse toda la noche a ver videos de las aventuras de Manuel y el Borre y ayuden a otros a suscribirse amigos hasta la vista hasta la próxima amigos cuídense mucho aquí nos están despidiendo amigo Manuel mira amigo que chulada de letrero ahí dice ahí dice buen viaje Guajicori es tu casa oyeron amigos tranquilo aquí adentro amigos vámonos amigos vamos a seguirle cuídense mucho si